Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado, tu nombre es Padre nuestro, que estás en el cielo Santificado, tu nombre es Dios eterno, que venga tu reino Que se establezca, tu voluntad Dios eterno, que venga tu reino Que se establezca, tu voluntad Y para siempre, seas exaltado Tu ya es la gloria, tu ya es la honra Eternamente seas exaltado Tu ya es la gloria, tu ya es la honra Oh 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 Y para siempre se has exaltado Tuya es la gloria Tuya es la gloria Eternamente se has exaltado Tuya es la gloria Tuya es la gloria Se ha exaltado Tuya es la gloria Tuya es la gloria Todo dominio Para siempre Amén Tuyo es el reino Tuya es la gloria Todo dominio Para siempre Amén Tuyo es el reino Tuya es la gloria Todo dominio Todo dominio Para siempre Amén Tuya es el reino Tuya es la gloria Tuya es la gloria Todo dominio Para siempre Para siempre Amén Amén